Música Resultado impresionante amigo, no cabe más que felicitarte Bueno, muchas gracias, la verdad, yo no me lo imaginaba Estábamos muy complicados ayer, las últimas vueltas me empecé a ir el chasis muy de trompa Y empecé a cuidarme, empecé a hacer la una y cuarta, tranquilo Y el resto rendía un poquito mejor mi chasis, así que pudimos hacer la diferencia y ganar Estar en el momento justo y oportuno cuando se producen maniobras Sí, estoy influyendo del factor suerte esta vez, no como ayer que no tuvimos Y bueno, si es así, por algo debe ser y estoy muy contento La otra vez la punta del campeonato Sí, otra vez, contento porque Facu y Gustavo nos sumaron Y bueno, me viene muy bien Te felicito una vez más, gran trabajo el equipo también Bueno, muchas gracias ¡Gracias!